Hola familia celeste, pues bienvenidos a un nuevo episodio de De Sangre Azul, el podcast. Este espacio en donde hablamos de nuestra gran pasión Cruz Azul. Cruz Azul, un equipo que engloba muchas áreas, muchos aspectos, muchos fenómenos, y uno de ellos es Cruz Azul Femenil, que es parte importante de la institución, y es parte importante también del nuevo proyecto deportivo que encabeza Iván Alonso. Así lo hicieron saber desde un comienzo, y de ahí que hoy toquemos este tema, le demos un espacio importante, porque está viviendo un arranque de verdad desastroso, malísimo, por resultados y por muchas cosas que hablaremos en este espacio. Y bueno, también por supuesto hablaremos de Cruz Azul, el primer equipo, del resultado que se obtiene el pasado viernes en Juárez contra Bravos, un empate agridulce, tirándole a malo, por muchas cosas, bueno, de las cuales hablaremos, y también hablaremos un poco de lo que se viene para Cruz Azul, en este todavía, bueno, ya agonizante mercado de fichajes que está próximo a terminar, y Cruz Azul, pues bueno, hará unas últimas compras de pánico. De eso y más platicaremos en este espacio, que como siempre, pues bueno, cargadito de información, y pues bueno, sin más, ¡arrancamos! Pues bueno, hoy iniciaremos este programa de manera diferente a los anteriores, y diferente porque bueno, de entrada hablaremos y le daremos una importancia a Cruz Azul Femenil, ¿no? Vaya importancia la ha tenido, y en la medida de lo posible tratamos de abrirle un espacio en este canal. Pero a partir de lo que ha sucedido en estas primeras cuatro jornadas de la Liga MX Femenil, pues bueno, ya se empiezan a asomar, o a encender las alarmas, porque lo que está viviendo el representativo Femenil de la máquina no es bueno, nada bueno, y el panorama la verdad es que luce oscuro, y de ahí que quisimos platicarlo, ¿por qué? Por los resultados, obviamente, por el presente que está viviendo, y porque el futuro no se ve nada esperanzador, pero además, porque en este nuevo proyecto deportivo, que ahora es encabezado por Iván Alonso, en esta nueva era de la máquina, no lo vendieron, como que el equipo femenil iba a tener realmente una importancia en el proyecto deportivo. Dicho esto, hay que ser honestos también, la verdad es que Cruz Azul no le ha dado nunca la importancia que se merece a su representativo femenil, nunca. En la historia de la Liga MX Femenil, Cruz Azul ha estado lejos de ser protagonista, por ahí se ha colado, son dos ocasiones a la liguilla, y por lo demás, pues sí ha pasado de vergüenzas. Esa es la realidad. Y al equipo, pues él ha invertido poco, han existido esfuerzos aislados, por supuesto, para darle una mejor exposición al representativo, pero al final sí parece que siempre está en el último escalón de las prioridades que tiene Cruz Azul. Entonces ahora, cuando llega Iván Alonso y dicen, ¿sabe qué? Pues al equipo femenil le daremos un apoyo importante, pues se encienden las alarmas, insistir, ¿no? A partir de lo que está sucediendo en esta arranca de torneo con Cruz Azul, en donde después de cuatro jornadas, pues el equipo solo ha sumado un punto, se ubica en el penúltimo lugar de la clasificación, pero además ya, vale, los resultados malos, tuvo dos resultados negativos, los últimos dos, que fueron en casa además, contra Mazatlán y contra Puebla, el último contra Puebla, un 4-0 escandaloso, que aquí ya también nos hace poner atención. ¿Por qué? Porque en las primeras jornadas decíamos, bueno, los refuerzos están llegando, incluso tardaron por ahí hasta la segunda, tercera jornada en tener los registros completos, después habían presentado lesiones, particularmente con María Peraza, la capitana del equipo, la defensa central venezolana, y bueno, decían, ok, démosle oportunidad a que el plantel esté realmente completo y a partir de ahí poder hacer como un análisis un poco más profundo. Bueno, ya se logró voluncudir estas facetas, estos elementos, y Cruz Azul sigue cosechando malos resultados, ¿no? A insistir en el último partido contra Puebla, en donde también ya se deja una evidencia en donde no hay una conjunción, no hay un equipo de fútbol, ¿no? O sea, sí hay jugadoras con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucha garra, pero son esfuerzos individuales y esporádicos. Lo que está pasando en la portería también es grave. El técnico Julio Cebada le ha dado rotación a la portería y no ha resultado, ¿no? No ha resultado de buena manera esta rotación y insistir, lo que pasó en Puebla ya debe de poner atención, ¿no? O nos obliga a ver bien qué está sucediendo con Cruz Azul. Dicho esto, pues decir que la verdad es que sí, Cruz Azul Femenín le está arrastrando el prestigio de la institución cementera, porque lo hemos dicho. O sea, no es que Cruz Azul tenga, o Cruz Azul Femenín tenga una importancia en el organigrama, en el esquema, en el proyecto, pero cuando te lo venden de esa manera, pues uno esperaría que el torneo fuera diferente en el inicio del torneo. Y acá también lo importante es que Cruz Azul empezó con un calendario tranquilo, ¿no? O sea, con rivales que, por supuesto, que están también lejos de ser protagonistas en la liga y que ocupan, o han ocupado en los torneos recientes, pues los últimos lugares también de la clasificación. Entonces, parecería que Cruz Azul tenía un calendario tranquilo para, a partir de ahí, poder cosechar la mayor cantidad de puntos viendo ya hacia cuando vienen los rivales difíciles y eso te permitirá manejar mejor el rumbo. Pero no, resulta que de los cuatro rivales que ha enfrentado, de Caxas, Santos, Mazatlán y Puebla, pues solo ha logrado cosechar un punto y que se le viene, bueno, se le viene Monterrey, se le viene Tigres, equipos realmente protagonistas en esta liga. Entonces, el panorama no es el mejor, es un duro golpe y lo debemos de decir tal cual, es un duro golpe para el nuevo proyecto deportivo que encabeza Iván Alonso porque insistir, incluso en la presentación que se hizo oficial de este nuevo proyecto, y bueno, estuvo presente el presidente del equipo, Víctor Velázquez, estuvo presente Iván Alonso, como director deportivo, estuvo presente Martín Anselmi como el técnico del primer equipo de Cruz Azul y estuvo presente Julio Cebado como el máximo responsable técnico de Cruz Azul Femenil. Eso, el mensaje era claro, somos un proyecto robusto y trataremos de abarcar estas áreas. La realidad es que hoy, después de cuatro jornadas, es una pena lo que está pasando con Cruz Azul Femenil. Bueno, las noticias seguirán o siguen siendo malas, ahora ya estamos enfocados en el primer equipo de Cruz Azul, y sí, o sea, es que lo que está sucediendo con Cruz Azul, hay señales interesantes, pero los resultados pues no llegan, ¿no? Ok, vámonos con calma, van dos jornadas, lo hemos dicho, es un equipo que no tiene bases, es un nuevo proyecto, se está construyendo a partir de nada, y eso pues lleva su tiempo. Pero lo hemos dicho, Cruz Azul es un equipo al que no le puedes dar tanto tiempo para que lleguen los resultados. Sin embargo, ok, a conceder el beneficio de la duda y a esperar a que esto mejore a partir de estas leves señales que ha mandado el equipo de Martín Ancelio. Y bueno, como es una costumbre, dividiremos este bloque en lo bueno y lo malo, en este caso empezaremos con lo malo, y después iremos a lo bueno que dejó el partido, y en lo malo, pues una vez más, y esto realmente, de ahí el título quizá del programa, ¿no? Se encienden las alarmas en Cruz Azul, sí por lo de la femenil, pero también acá, ¿no? O sea, siguen existiendo errores individuales importantes. Y esta vez contra Juárez, pues afortunadamente no cobraban factura, pero empezando el partido que fue cuando fue más agudo este síntoma, la verdad es que Juárez dejó escapar, o tuvo al menos dos o tres oportunidades en los 20 primeros minutos de abrir el marcador a partir de un error en la salida. Y acá lo decíamos, y si queremos hasta que esto se corrija, pues seremos enfáticos, ¿no? E insistiremos en decir que Cruz Azul hasta ahora ha carecido de talento individual. Ningún jugador, vaya, les cuesta a todos salir con el balón controlado. Y eso es preocupante porque aparte es la base del funcionamiento del sistema o la ideología del CEL, ¿no? De este, de salir con el balón controlado desde el fondo, desde el mismo portero, ¿no? Que tiene que tener estas condiciones específicas de salir con balón controlado. Bueno, Mier, la verdad es que lo ha hecho de buena manera, pero después vemos a los centrales, a los laterales, a Lira, que Lira vaya, la recuperación del balón es buenísimo, pero Lira tiene este peso importante de ser el iniciador de esta gestión del juego, ¿no? Entonces, sí hay escasez de talento hasta ahora, ojalá que con la repetición constante, con los entrenamientos, que en la disciplina, en la constancia, pues bueno, esto se resuelva, pero de entrada parece que más que es que sea por insistir en el trabajo, creo que ya está acusando o dando señales de que esto es de falta de talento y eso debe de preocupar. Otro tema negativo es la falta de contundencia, Cruz Azul la verdad es que genera muy poquito fútbol, muy poquito fútbol, pero las escasas oportunidades que tiene, pues no las concreta de mejor manera, ¿no? En el partido no es que se hayan presentado muchas jugadas, pero existieron y por ahí Alantuna fue uno de los que tuvo una mala actuación frente a la portería rival y falló una portería clara y bueno, ni qué decir del penal que falla el cuate Sepúlveda en los últimos minutos que pudo representar pues el triunfo de Cruz Azul lo falla en un remate malo y que cuenta que hay jurado, la verdad es que el jurado no la hizo, no la aplicó el ex y le se aventó una buena actuación que termina pues atajando este penal. Entonces la falta de contundencia vuelve a hacerse presente y decíamos otra parte negativa es esta escasa generación de juego colectivo a partir de un orden, a partir de un convencimiento. La vez que Cruz Azul cuando llega a generar peligro es cuando hace esta presión alta y recupera el balón en la salida del rival obviamente agarra mal parado al equipo y por ahí aprovecha para generar ocasiones de peligro. pero todo parte insistir de la recuperación de valor que sí entra en la ideología de Anselmi pero pues ya al final es como un recurso recurrente y te olvidas de tú de generar un volumen de juego importante a partir de la construcción del mismo que los mediocampistas se unan etc. O sea creo que sí hace falta mucho mucho fútbol espero insistir que con el transcurso de las jornadas esto comience a aparecer y también en lo malo es que bueno malo y bueno aquí ya para pasar a lo bueno después que antes y durante el torneo pasado decíamos que la táctica fija azul no tenía trabajo y cuando generaba una ocasión de peligro pues más bien era como un volado a ver qué sale hoy parece que se está trabajando de manera diferente en este renglón y hubo varias muchas jugadas de peligro que se generaron a partir de esta táctica fija en donde sí se buscaba casi siempre al Toro Fernández a primer poste para a partir de ahí generar algo importante y Cruz Azul por ahí sí lastimó al equipo fronterizo desafortunadamente la falta de continencia no estuvo pero vaya ese avisito y decir que entre lo negativo es que es lo único en donde se vio realmente que Cruz Azul generara fútbol generara peligro a partir de esas tácticas fijas poder hacer daño al rival pero bueno eso fue como lo negativo obviamente el resultado per se el empate es malo por cómo se dio el partido porque además Juárez echó atrás y apostó únicamente al contragolpe entonces sí creo que el sacar un empate no deja bien parado al proyecto que ahora ya se ve obligado cada vez más a que llegue un resultado positivo y eso al final genera presión en eso no podemos soltarlo ni dejar de decirlo pero bueno vámonos a lo bueno lo bueno son esto que decíamos Martín Anselmi ya está mandando señales cada vez se ve más señales puntuales de lo que quiere y cómo quiere jugar a partir de eso la presión alta sigue siendo más marcada más evidente lo dijimos a partir de eso logra recuperar el balón y generar peligro las variantes que ha tenido la vez que han sido muchas desde la alineación misma no la repite contra Juárez le cambia un poquito por ahí en el transcurso del partido Antuna lo manda por extremo por izquierda y Huesca se va por derecha hace varias variantes durante el partido en busca de mejor funcionamiento del equipo por supuesto y ya en el segundo tiempo pues hace sus ajustes e intenta buscar algo más a partir del resultado que está teniendo entonces eso es positivo la salida el balón controlado él insistirá y ojalá que el talento crezca también evolucione con este andar de las jornadas tanto el talento como la salida más saciada y que te permita además a partir de esta salida pues generar superioridades numéricas y de ahí generar un fútbol ofensivo entonces las señales son buenas son positivas en cuanto al funcionamiento pero sí también se encienden las alarmas en el primer equipo creo que aún no pero se acercan esa es una realidad o sea se acercan ya a que esto sea preocupante la verdad es que los dos partidos que vienen son en casa y ahí Cruz Azul tendrá una grandísima oportunidad de conseguir su primer triunfo y a partir de ahí eso también representa un envío anímico y eso podría aprovechar lo Cruz Azul para ya enderezar el barco ojo que si no se logran buenos resultados en los próximos las alarmas encenderán de manera inevitable y bueno para cerrar este análisis importante señalar que a partir de ya a los refuerzos se les debería exigir de manera absoluta y firme sí tienen poco tiempo en Cruz Azul pero la verdad es que la exigencia de Cruz Azul los obliga a tener una adaptación inmediata entonces a partir de ahora hay que ser fuertes en el MS de Rubro ¿por qué? porque nos pasó por ejemplo rapidísimo en el torneo pasado con Willardita la verdad es que el tipo llegó y se acopló de inmediato y eso es lo que debemos esperar con estos nuevos refuerzos por ahí Kevin Mier el portero lo ha hecho de buena manera pareciera que ha aprobado el examen sin embargo bueno también hay que ver cómo le va en el resto de la temporada pero ahora sí ojo clínico sobre Lorenzo Farabelli Gabriel Fernández Camilo Cándido y Gonzalo Piovic con ellos hay que ser puntuales hay que seguirlos unos han cumplido mejor que otros las realidades que incluso lo decíamos lo del Toro Fernández es un tipo al que le falta gol pero esto no es nuevo lo analizamos previo o cuando se dio su contratación y habíamos apuntado que esto la definición a él le costaba mucho no es un tipo que haga goles no es un killer por supuesto él cumple otras funciones como el poste para que la segunda línea llegue de frente con opciones claras de igual sin embargo es una realidad que hasta ahora siendo estrictos y enérgicos en este tema han quedado a deber y en adelante pues nada a exigirles y a que se adapten lo más rápido posible esta es lo que se vivió lo que nos dejó el partido y con la esperanza sí de que la situación cambie y que cambie de inmediato para evitar que los focos rojos se enciendan pues en lo dicho Cruz Azul tiene un plantel corto así ha quedado en evidencia en las dos primeras jornadas incluso antes de que arrancara el campeonato así lo veíamos viendo sin embargo sí en este naciente torneo queda claro que a Cruz Azul le faltan recambios le faltan jugadores que realmente sean refuerzos y también lo dijimos en ese sentido la verdad es que las personas o los futbolistas que llegaron para este clausura 2024 más allá de ser refuerzos teniendo esta palabrita en su estricto sentido pues llegaron reemplazando o compensando las salidas que tuvo el equipo entonces a partir de ahí pues sí queda evidente que a Cruz Azul le urgen refuerzos y de acuerdo a lo que se ha venido diciendo a todo lo que las versiones que han circulado en este en este renglón bueno Cruz Azul busca por ahí un par de refuerzos más a partir de aquí ojo Cruz Azul está trabajando a marchas forzadas ¿por qué? porque la fecha límite para registrar jugadores ante la Liga MX es el próximo jueves de este jueves al otro el jueves 1 de febrero a las 5 de la tarde es ya la fecha límite que se tiene para registrar jugadores en esta ventana de transferencias de ahí que la directiva de Cruz Azul esté trabajando insisto a marchas forzadas contra reloj para poder ya fortalecer y robustecer el primer equipo de Cruz Azul y bueno lo que se ha dicho es que Cruz Azul está trabaja parece que cerca de cerrar el fichaje de Jorge Sánchez este lateral mexicano de 26 años que su prioridad es ser lateral por derecha aunque también lo pueda hacer por izquierda entonces tan cerca se dice de cerrar este fichaje ojalá lo logren pero acá también otro puntito decir que la llegada o la posible llegada de Jorge llega ante la salida de Juan Escobar entonces otra vez más que refuerzo va a ser para compensar esta salida que hubo en el último minuto inesperada que bueno logran fortalecer al plantel en ese sentido pero sí lo que es una realidad es que a Cruz Azul por lo que hemos visto en estas dos primeras jornadas reforzamos lo que hemos dicho acá también le falta un jugador por izquierda un extremo un interior que pueda hacer esas funciones de manera clara y contundente por esa zona del campo tal es así que en las dos primeras jornadas nos hemos podido percatar que Anselmi ha batallado con eso en el primer partido apostó por Rotondi después no le funcionó metió a Huescas por ese sector y en el segundo partido contra Juárez arranca con Huescas pero tampoco no le agrada cómo está la situación al grado de que mete a Antuna intercambia posiciones Antuna se va como extremo por izquierda y Huescas por derecha y tampoco le agrada tanto que en el segundo tiempo vuelve a meter a Rotondi para fortalecer esa zona del campo que es la que quizá ha dado más lata ahora ¿qué pasa? que lo más probable es que sea un mexicano ¿por qué? porque estamos viendo que también está batallando Anselmi con estos recambios porque si utiliza a Rotondi tiene que sacrificar a otro de sus extranjeros para cumplir con el reglamento que solo te permite a tres jugadores no formados en México dentro del campo de ahí que cuando entra a Rotondi lo que sucedió contra Juárez pues es que Camilo Cándido tuvo que salir para evitar este problema entonces si pareciera que el mensaje es que debe ser mexicano además el propio Anselmi en su momento dijo que ya no ocuparían esta plaza que todavía tiene disponible Cruz Azul en los registros de un jugador no formado en México pues no parece que no no la van a ocupar también pensando en el próximo torneo entonces lo que sí es que en este mercado urge contratar a un jugador con estas características por ahí si me apuran también necesitan a un suplente de Charlie o alguien que le haga una competencia fuerte la verdad es que Charlie lo ha hecho muy bien quizá de los jugadores de Cruz Azul es el que está un escalón arriba por su desempeño que ha tenido la verdad es que muy bueno pero pues también los imponderables que tiene la pelotita sanciones lesiones pues también obligan o deben obligar a la directiva Cruz Azul a trabajar en esa parte y en fortalecer ese espacio también en la cancha por ahí se dice que buscarán a un mixto pero pues tampoco hace ya con mucho sentido a partir de que tienes a Lira en la cantera la verdad es que creo que de buenos jugadores si tienes a Lorenzo y al propio Charlie entonces ahí está el tema con los refuerzos ojalá que Cruz Azul apriete el acelerador y logre concretarlos y ya por último en la actualidad celeste pues resta que la directiva defina las salidas de Juan Escobar y Carlos Salcedo ambos jugadores tienen contrato con Cruz Azul y busca colocarlos en otros equipos hasta ahora no lo ha logrado y habría que darle un seguimiento importante a este tema porque de no lograr salida los dos jugadores tanto Escobar como Salcedo tendrían oportunidad de permanecer en el equipo una vez que están todavía registrados y lucharía por un puesto si me dicen Escobar la verdad es que se aplaudiría que el jugador continúe pero con Salcedo pues la verdad ahí me hace mucho ruido pese a que tiene una sus posibilidades son latentes de que se quede pues no gustan del todo entonces esa es la actualidad el mercado no cierra le restan un poquito más de una semana para que la ventana cierre y ahora sí el plantel de Cruz Azul quede 100% conformado para clausura 20-24 y bueno se viene la jornada 3 del clausura 20-24 Cruz Azul se medirá el próximo sábado a Mazatlán a las 5 de la tarde en el ex Estadio Azul o en el Estadio Azul y vaya este horario es tradicional de aquellas gloriosas tardes de Cruz Azul en el Estadio Azul eran las 5 de la tarde la verdad es que es un horario tradicional y qué bueno que sea de esa manera se espera yo creo una buena entrada pese a que Mazatlán sea el rival pues yo creo que la afición va a responder a esta expectativa que ha generado el equipo cementero entonces ahí Cruz Azul pues otra vez aprovechar esta grandísima oportunidad que tiene con la atmósfera con el entorno con el contexto el apoyo y sí obligado obligadísimo Cruz Azul a sacar el triunfo los 3 puntos contra Mazatlán un equipo que viene que arrancó mal el torneo está en el fondo de la tabla entonces vaya es otro ingrediente que se suma y que hace que Cruz Azul pues se sienta tenga esa obligación y salte al terreno del juego con esa consigna de conseguir los primeros 3 puntos del torneo de lo contrario perdón que insista pero creo que es así las alarmas se encenderán y ya lo dijimos en el título de este programa las alarmas vienen sí por lo que ha hecho el equipo femenil pero ojo ojito con lo que pueda suceder con el primer equipo si los resultados realmente positivos no se asoman o no se acercan la situación cada día va a ser más preocupante y más alarmante pero bueno hay confianza de que Cruz Azul logre algo importante y a partir de ahí bueno en esos mensajes que decíamos de Anselmi ha mandado pues está claro que él ya tiene un esquema definido yo creo que lo mantendrá este 4-3-3 ya tiene un plantel base una alineación tipo y a partir de ahí bueno ya se presentarán ligeros ajustes en ese sentido pues bueno siguiendo la tradición pues haremos un ejercicio de la posible alineación de Cruz Azul contra Mazatlán y está claro en el aparato defensivo no creemos que haya muchos movimientos Kevin Mier se mantendrá como portero titular después los centrales serán Willardita y Gonzalo Piovi y por los laterales o carrileros pues estará Camilo Cándido y Nacho Rivero por derecha después saltamos hacia el medio campo en donde pareciera que es donde Cruz Azul tiene más fuerza y tiene más identificado a sus jugadores fuertes y acá pues el pivote el contención será Lira y adelante de él pues estarán Charly Rodríguez y Lolo Farabé y ya después nos vamos al último tercio del campo a la parte ofensiva en donde creo que va a ser algo muy similar a lo que pasó con Bravos con un Antuna por derecha y con un Huescas por izquierda y el centro delantero será el Toro Fernández entonces esa es la alineación que proponemos por supuesto que los comentarios los invitamos a que nos escriban y que nos digan qué opinan de la alineación ustedes cuál ven mejor o si comparten lo que les estamos comentando entonces pues no hay más Cruz Azul obligadísimo obligadísimo a sacar los tres puntos el próximo sábado insisto todo va a estar a favor de la máquina ojalá que haga pesar su localía y que estos mensajes que Arcel me ha mandado pues realmente ya se consoliden y tengan un poco más de fuerza pronósticos pues ya lo saben quienes nos han seguido desde el principio pues no somos mucho de dar pronósticos sin embargo si hoy me voy a aventurar y voy a decir que Cruz Azul y Bogotá el marcador no lo sé pero la máquina consigue su primer triunfo del torneo contra Mazatlán espero sea convincente y si no el triunfo el triunfo creo que está muy cerca pues bueno familia familia se me entera muchas gracias por haber llegado hasta acá en un nuevo episodio de Sangre Azul el podcast el cual pues en lo dicho lo insistiremos siempre es de ustedes y para ustedes de ahí la invitación a que nos escriban a que se suscriban a que activen la campanita de notificaciones el dedito arriba con los me gusta con compartir esta suma de cositas pues nos ayudan con el abismo de YouTube y nos ayudan a crecer entonces la invitación está abierta a que lo hagan de esa manera que se expresen y aquí acá pues debatimos de este tema de esta pasión llamada Cruz Azul invitarlos a nuestras redes sociales por ahí ya nos encuentran en Facebook en Instagram y en Twitter los invitamos a que se vayan sumando y ya que crecemos acá ya hay que crecer por allá ya hay que crecer por todos lados para darle más fuerza a este a este espacio a este canal ¿no? y bueno el próximo martes los esperamos con muchísimo gusto ya lo saben todos los martes en la tardecita pues subimos ya el episodio por ahí insistimos y de repente haremos cosas especiales por si hay notas que necesitan que se escuchen pues bueno abrimos un espacio y de ahí pues la notificación para que estén atentos a ello bueno pues no queda más que agradecerles infinitamente y aprovecho también para agradecerle a la producción comandada por Santiago Sandoval porque nos echa la mano con esto y bueno estamos en pie de guerra esperanzados porque Cruz Azul nos dé ya cosas buenas sonrisas que estas dos jornadas bueno ya queden en el olvido que se aprenda lo bueno por supuesto y que de acá llegue algo positivo y sin más Cruz Azul y nos somos y en el camino andamos vamos a ver vamos a ver